Un vehículo se estrelló contra una tienda de conveniencia en Ramos Arispe, la tarde de este jueves 4 de enero, presuntamente después de ser perseguido por otro automóvil. El incidente tuvo lugar en la calle Salto del Agua, en dirección al sur, en la colonia Quinta Manantiales, en que arriba circulaba a alta velocidad, y al llegar a la intersección con la calle Río Indio, el conductor perdió el control, impactando el cristal de la fachada principal de la tienda. Los empleados pidieron ayuda a las autoridades a través del 911. Agentes de tránsito de la policía municipal llegaron al sitio y hablaron con la conductora quien explicó que otro vehículo la estaba persiguiendo, lo que la llevó a acelerar para evitar ser alcanzada. Los paramédicos de protección civil de Ramos Arispe evaluaron a la conductora y a los trabajadores de la tienda, determinando que ninguno tenía lesiones graves, que requirieran traslado a un hospital. Ambas partes acordaron resolver el incidente a través de sus respectivas aseguradoras. El vehículo fue remolcado por una grúa, para llevarlo a un taller mecánico y realizar las reparaciones necesarias. ¡Suscríbete al canal!